El Grupo Dabruno celebra las cuartas jornadas de la uva con las presentaciones de sus nuevas pastas tradicionales. Inicia un nuevo curso gastronómico con ganas de innovar, de sorprender y ofrecer nuevas opciones gastronómicas a sus comensales, fomentando siempre la receta tradicional realizada con nuevas técnicas con las que no faltan los productos naturales y autóctonos y el amor por la cocina. Para ello ha celebrado con mucha alegría y con gran respuesta las cuartas jornadas de la uva del Grupo Dabruno, donde se brindó con el primer mosto de la temporada y se pusieron en valor los nuevos vinos de las bodegas Dabruno-Lavirna. Los sabores más sorprendentes cosechados en la Costa del Sol con las tendencias más innovadoras. Buenos días desde la M95, nos encontramos en el restaurante Dabruno en el Paseo Marítimo y estamos en un fabuloso evento donde el señor Dabruno va a darnos a conocer el primer mosto de esta temporada. Invitada nuestra querida alcaldesa María Ángeles Muñoz que vendrá en breves minutos y nada, esperemos que sea un evento increíble. Un saludo. Y bienvenidos a todos. Esta es la cuarta fiesta de la uva que lo estamos comentando o retomando después de la pandemia que hemos tenido. Así que nos ha salido mucho vernos y todo. Pero voy a testar en la fiesta de la uva y esperemos que estaremos tomando todo el vino. Es lo que se trata. Pero voy a dar la palabra el contador del grupo Dabruno, que es Filipe. Gracias, Mika. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Dabruno. Hoy es un día especial de verdad, Dabruno. Hoy iniciamos el nuevo curso gastronómico 2022-2023. Tras dos años en que no hemos podido disfrutar de nuestros amigos y de vivir esta fiesta de la uva como se merece, hoy lo hacemos a lo grande, con muchos amigos, autoridades y clientes distinguidos. Gracias. Permíteme que salude el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el consejado Daniel Muñoz, y el consejado del Ayuntamiento de Marbella, Bartomero León y Cristóbal Gal. Iniciamos este nuevo curso gastronómico con ganas de innovar, sorprender y ofrecer nuevas opciones gastronómicas. Esto es el Pistoletazo de la salida de una serie de actos y eventos que iremos presentando a lo largo de los próximos meses. Hoy queremos que conoces toda la variedad de pastas que elaboramos en Dabruno y la que prima siempre la receta tradicional realizada con nuevas técnicas y la que no falta un producto natural y autóctono. El amor de la cocina y que más tarde nuestro jefe Davide nos explicará parte de su secreto. También brinderemos con el primer posto de la temporada de nuestro viñedo La Viña en Manilva, que está comenzando a ofrecer unos excelentes cantos, gracias a la labor de nuestro enólogo, señor Rodrigo, que también nos comentará cómo se ha elaborado esto vino. Tenéis a vuestro arreglador diversas muestras de nuestra pasta y de nuestro vino. También una explosión de los productos de Abruzzo, la tierra italiana que vio nacer de donde viví mi infancia en mi momento. Unos productos que nos ha brindado la empresa Abruzzo, y que luego ellos comentarán un poco más de la vida. Os invito a gustar nuestro vino y nuestra pasta, elaborado al estilo de la mamma, pero con técnicas tradicionales muy depuradas y con la alianza de la nueva tecnología que nos permite conservar la esencia de nuestra cocina, pero a mi adentro la tendencia más innovadora, por lo que conseguimos sabores sorprendentes que atrapan el convenzal, para ofrecer una velada y un recuerdo innovador. La pasta artesana, la pasta tradicional y casera que elaboramos hoy en Abruzzo, sigue siendo manteniendo la misma esencia de cuando empecé a trabajar en la restauración, hace nada más y nada menos que 50 años. Hemos incorporado nuevas tecnologías, nuevas tecnologías, pero mantenemos la esencia de mi primer restaurante de Abruzzo, de la Selva Negra, que se abrió en 1977. Y ya este día elaboramos nuestra pasta casera, y que hoy seguimos manteniendo con la misma receta y los mismos ingredientes, pero con la técnica más moderna que combinamos con nuestro producto de la huerta de la finca de la viña de Manila. Una receta que hemos repetido en todo nuestro tablón de Marbella, y que hoy vais a tener el placer de degustar una vez más, y que sin duda es para mí una gran satisfacción que hayamos seguido esta receta que se ha mantenido durante estas cinco décadas. Y nada más, os doy las gracias a todos por vuestra existencia, es una gran satisfacción recibiros hoy, espero que disfrutase de todo lo que hemos elaborado, y como siempre estar acá, cariño y mucha amor. Bienvenido a la Fiesta de la Arrua, bienvenido a Indaprua. Muchas gracias y buen apetito. Buenas tardes, muchísimas gracias a Baruno por ofrecerme, compartir con vosotros unas palabras. Para nosotros desde el Ayuntamiento de Manila, pues es un verdadero placer que un grupo tan importante, hoy en la hostelería como de Ocruz, haya fijado en nuestra población, y queremos agradecer, porque ya es el tercer vino de denominación de origen del Ayuntamiento, nos ha gustado mucho por rehabilitar un sector que había sucedido bastante, con el público inmobiliario, y que creo que es una seña de identidad de nuestro municipio, que es mantener y conservar. De modo que muchísimas gracias por invertir en Manilva, porque Manilva esté en vuestro grupo y en el mundo, con eso vino tan estupendo el salido de la viña. Buenas tardes, antes de nada saludar y felicitar a Bruno por esta magnífica iniciativa, son cuatro años más. Saludar también a mi compañero Mario, que estuvimos en la más comunidad del municipio juntos, y saludarle a todos ustedes. Excusar la ausencia de la alcaldesa, saben ustedes que tenemos un congreso en el Palacio del Congreso, no ha podido estar, pero en fin, me ha dicho que muchísimas gracias y felicidades por este evento. Y decir rápidamente lo siguiente, me parece una idea fantástica que nos demos cita hoy aquí en Dabrulo, y que unamos, siempre hemos estado unidos en Manilva, nos une además Estepona, porque es una correlación de pueblos magníficos de la Costa del Sol con Marbella, y que lo hagamos con un motivo tan importante como es la viña. Yo tengo muchos recuerdos, y no me voy a extender, con Manilva, fui profesor, y además allí el instituto se llama la viña, es así, no Mario, y se llama porque entre otras cosas han sabido conservar realmente esa esencia. Yo en los años 70 y tanto estuve trabajando cuando estaba estudiando en el Campo Inchullera, en Seminilla, ahí están los recuerdos, tengo muchos amigos de Manilva, iba a Santala todos los años en la feria, que es magnífica, es decir, conozco perfectamente, y cómo ha sabido congeniar perfectamente el desarrollo urbanístico, lógico de la Costa del Sol con mantener la esencia de la viña. Mira por donde Bruno se percata de esas cualidades que tiene el terreno de Manilva, y decide efectivamente implantar allí parte de su empresa. Esto es fenomenal porque os puedo asegurar que da una calidad magnífica esa uva, esa uva en ese limaillo que decíamos siempre del dulce y del seco, que es estupendo. Y para ser un guiño y ya termino, abruzó a la zona de Bruno porque no sabía que nos había dicho de qué, es decir, no, pues comentar en 30 segundos que es una zona que no se la pueden perder, que está en la zona meridional de Italia, al otro lado rompa la panela del Mediterráneo, que esta zona de esta región da para el Adriático, es una maravilla realmente lo que hay allí. Son tres parques nacionales protegidos, ocho regionales y tres nacionales, dan una riqueza de vino magnífico, dos apuntes históricos, los altrucos fueron los que llevaron allí realmente esta cultura del vino, que era Boscaté en aquel momento. Parece ser que Aníbal aliviaba las gargantas de sus soldados cuando pasaban por los olpes, por los apelinos. Es realmente una cultura tremenda y miren por donde hemos sabido conjugar realmente la cultura de Italia de esa zona con la cultura de Manilva en las costas del Sol también. Me parece, es premio, me parece importante y ya termino, pero es lo que te hayas percatado de tu cultura que has traído de Italia aquí a nuestra España y que lo hayas sabido unir tan magníficamente bien. Felicidades. En la fiesta de la uva no puede ser otra cosa, lo más importante, el vino. Entonces, nos gustaría presentar nuestro iconólogo. La cual desconocía la zona de Manilva y a partir de 1950, esta abriace es famosa porque es para el sur de Manilva, y a partir del 2017 tomamos la decisión de hacer la plantación. Queríamos hacer mucho viento y estar a cercanía del mar. La primera que estamos probando hoy día es del 2021. Está hecho con la variedad, no sé si han probado el vino blanco, un fiel reflejo de lo que es la zona, porque, me tienen que creer, huele, tiene aroma a pera, a monte bajo. Ese olor a brisa marina, cuando uno va a ver el vino. Ahora se va a repartir el mosto, para que todo el mundo... ...que preparamos con tanta dedicación, amor y cariño. Este año, junto con lo clásico de siempre, como espagueti, fettuccine, ravioli, hemos añadido formatos nuevos, que como podéis ver en la exposición, varían de forma, textura, sabor y color. Una buena harina, sémola y huevos, son los ingredientes fundamentales para elaborarla según la tradición italiana. También podéis ver pasta de varios colores. Todas están elaboradas con extractos naturales de verduras, como por ejemplo espinacas, setas, remolacha. Y todas las podéis encontrar en los menús de los restaurantes del Grupo da Bruno, donde cada chef, según la temporada, la preparará jugando con su creatividad. Hoy hemos preparado para vosotros una pequeña degustación, para poder acompañar con este fantástico vino. Espero os guste, y muchísimas gracias por confiar siempre en nosotros. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, pues soy Samantha de la empresa Boca, uno de los distribuidores principales de la familia de Bruno, y estamos muy agradecidos de estar aquí hoy, que nos han dado esta oportunidad de poder presentar, además de vinos de la tierra, no sé, da Bruno, varios productos típicos de allí. Muchas gracias, y espero que podáis pasar por la mesa del mundo a degustarlos. Gracias. Bueno, muy buenas de nuevo, tenemos a David Farina, es el chef de nuestro restaurante da Bruno, y nos va a hablar acerca de cuál es la esencia. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. David, como os decía, nos va a contar cuál es la esencia de da Bruno. Cuéntanos acerca de la esencia de da Bruno. Mira, da Bruno es una compañía que lleva muchísimos años aquí en Marbella, fue, decimos, el fundador de la pasta fresca hecha a mano, como lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas en Italia, y nada, hace ya 25 años con su primer restaurante empezaron. Ahora, cada año intentamos siempre innovar un poco más el tema de la pasta, por ejemplo, hoy mismo hemos dedicado el día para una presentación de una pasta nueva, nuevo formato, una gama nueva, con colores, texturas y sabores diferentes. Vamos a hacer una pequeña degustación al día de hoy, y así la gente pueda probarlo para poder volver y comerla sentado en familia o con amigos. Estupendo, David. Bueno, ¿y cuál dirías que es el mayor éxito de da Bruno? ¿Qué te parece, por qué tiene tanto éxito, además de su fabulosa pasta? Yo creo que, además de la pasta, el éxito de da Bruno es un tema de calor de familia. Los clientes aquí vienen recibidos como en casa, entonces se sientan en su casa, y aparte de esto, una buena comida, un buen ambiente, un buen local donde se puede disfrutar. Yo creo. Muchísimas gracias David, un placer, encantada. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.